¡Chupampe! 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 Generando espacios para fortalecer la unión familiar, se realizó un evento en el lugar infantil comunitario Cebollitas, con padres de familia y sus hijos, en celebración al Día de la Familia. Las cuatro dependencias de la Oficina de Desarrollo Humano hicieron presencia. Nosotros siempre nos hemos celebrado porque es la base fundamental, es el núcleo de la familia, es el querer salir adelante con los niños, ¿por qué? Porque una familia unida, así sea mamá, con sus hijos sale adelante, siempre está unida. Así sea papá, mamá, los abuelitos o con las abuelitas, pero siempre y cuando ellos tengan valores y principios, nosotros salimos adelante con los niños, que es lo que nos interesa. Ayuda a que los padres de familia y los hijos, obviamente, se encuentren en un mismo rol, o sea, buscando la felicidad de los niños, buscando el ambiente en donde están los niños estudiando, donde están participando, y que de igual forma los padres se den cuenta del trabajo y la labor que se está haciendo también en estos eventos. Muy bien, me gusta que todos los niños y las niñas le estén haciendo actividades. La intención es fortalecer el núcleo familiar con los padres, abuelos y todos los integrantes de un hogar para generar una mejor convivencia.